El día es agobiante, pero hay que seguir como sea. El aire acondicionado permite un recreo en medio de una jornada que se hace interminable. Y se recurre a todo lo que se tiene a mano para combatir el calor, como se hizo siempre, como por ejemplo en 1966. El clima es implacable. El sol en lo alto obliga a este señor a usar un pañuelo. Y hay que seguir y caminar al rayo del sol, aunque estos jubilados encontraron alivio a la sombra de los árboles. La mamá hace lo que corresponde y le pone los gorros a los nenes. Este pequeño duerme la siesta junto a su papá. Este otro niño toma del bebedero, pero el resto de la banda encuentra una manguera con múltiples perforaciones y se refresca. Llevar el saco en la mano es ir a la moda. Y esta salchicha, muy bien, se puso un sombrero para caminar al sol. El pasto se regaba a plena luz del día. Y otro hombre con saco y corbata cruzaba la calle. Y el cartero, ese sí que no podía evitar exponerse al astro rey. Y aquí viene el famoso hombre de la barra de hielo. Y este hombre, hay que avisarle que no se puede acostar en un refrigerador. Muchos se reúnen en la playa y a la altura de Ciudad Universitaria para pasar el día. Allí vemos como las chicas se broncean o juegan con una pelota, olvidándose de las altas temperaturas. También aparece la señorita que toma sol sola y nunca falta el señor que tira la caña. Gracias por ver el video.